Pues bueno, vamos a darle, ¿no? Y esperemos que podamos jugar No te dicen ninguna historia, no te cuentan nada Únicamente te dicen que... Juega cualquier cosa atravesada Gracias Argenis Únicamente te pasan como la historia de la fábrica Que se fabrica aquí la muñeca Poppy No, no, no el perro de pétalo Ese es el otro Poppy Ese es Pupi, ¿no? Interactuar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Azul Ah, ok Playtime Grappack Orale Abróchese las correas, lado Ah, huevo que de acá se puede ¿Puede brincar? Ah, sí, güey, sí, sí puede Ahí está ¡Vámonos! Hay que dejar apretado ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es esa madre, güey? Ah, es un anuncio, ¿no? Ah, yo creo que tengo que Ah, sí, aquí están los postes estos, miren Entonces decía que podía yo apretarle aquí Y te traes la corriente, ¿no? Que se puede conectar Oh, sí se puede conectar, ¿ves? No está tan dificilón como yo esperaba Pues me imagino que ya se arregló la luz, ¿no? A salir ¿Y el muñeco? El muñeco te dice que estaba aquí, güey Aquí hay un pinche muñeco Ya no está, güey Y el chonchote, no manches Se fue a él, le ve el muñeco, güey Y este de aquí, ¿dónde está, güey? Ya lo pintaron, güey Ya se pintó Me imagino que aquí se pone el peluchín, ¿no? Vamos a avanzar Aquí no hay puerta Ya tampoco ¡Ay, no manches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, es el pinche padrón! ¡Corre, corre! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no te veas! ¡Es el muñeco! ¡Para! ¡Ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Córrele, carnal, córrele! ¡Córrele, córrele! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ah, qué es eso! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!